Y vamos a ver una cita más que interesante, la que tuvieron Leti y Axel junto con Chamo y Mili, esta cita a ciegas. ¿Cómo les fue? Oh, sí. Sí, qué maravilla. Sentí el pesto, sí. Gracias, Chamo, por permitirnos descubrir toda esta maravilla. Si antes los admiraba, yo creo que ahora los admiro mucho más. A ciegas, así descubrir los olores, los sabores, es emocionante. Cuando tocas, no es el hecho de cómo tocar, sino es lo que sientes cuando tocas. Y eso fue la parte en la que más quisimos enfatizar, ¿no? Porque al final te quedas con el recuerdo de lo que sientes, no de lo que haces. Salud, muchachos, porque estamos juntos. Muchas gracias. Salud. ¡Qué lindo que hayan vivido este experimento! De verdad, muchísimas gracias a Chamito y a Mili. A Chamo y a Mili que nos apoyaron para que esta cita realmente fuera mágica. Leti, ¿fue mágica esta cita tal y como tú lo esperabas? El conocer, tener los ojos vendados. O sea, primero quiero darles las gracias a Chamito y a Mili que se portaron excelentes y los admiro muchísimo, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Me conmovió muchísimo la historia del Chamito, porque yo pensé que él había nacido así y resulta ser que hace siete años que perdió su vista y en ese momento que me lo dijo, pues me tocó mucho el corazón. Yo soy muy sentimental. Y de hecho, Chamo intentó una operación. Nosotros estuvimos ahí al pendiente, pero no tuvimos el éxito esperado. Pero aún así, fíjate, Chamo siempre tiene la ilusión. La cirugía sí funcionó, pero lamentablemente la retina se desprendió. Y eso fue lo que hizo que Chamo no tuviera la oportunidad de tener la visión. Pero lo intentamos, y es la decisión de Dios, y aquí estamos, buscando la visión. Con el mismo optimismo de siempre, mi querido Chami. Por eso te queremos también. Gracias, Chamo. Es asombroso, es grandioso, es grandioso percibir, oler, sentir, sin tener la, como que, la visión, golosinarte, ¿sabes? Exacto, como que, uy, mira, qué rico esto, me lo voy a comer, o esto huele demasiado, y ya sabes lo que te estás comiendo, ¿no? O sea, es algo sorprendente. ¿Y todo eso lo experimentaste con Axel? Sí, totalmente. Y también experimenté con Axel. Le quiero dar las gracias por estar aquí conmigo, pero estoy muy sentida porque tenía mucha emoción de conocerlo hoy, de destaparme y saber quién es, pero Axel no dejó que esto sucediera. ¿Por qué? Me quitó la ilusión. ¿Por qué te quitó la ilusión de ti? Bueno, porque Axel me escribió en mis redes, Axel subió videos explicando que él vino al programa porque él era una persona muy alegre, sus amigos lo invitaron a que viniera. En ningún momento Axel dijo, fui al programa, amigos, porque fui a conocer a esa estupenda mujer, a Leti, porque yo me considero una mujer excelente, una mujer exitosa, una mujer maravillosa, y una mujer apasionada. Y, o sea, claro. Leti, esto quiere decir que entonces tú ya conoces a Axel. Obviamente, lo conocí anoche. Entonces no tiene caso que tengas el antifaz, Leti. Si Axel rompió entonces esta cita mágica, todo iba muy bien. Axel, ¿por qué romper de esta manera la magia? ¿Por qué adelantarse a las cosas? Si era una cita a ciegas, justo como lo dijimos, y por eso los acompañaron Chamu y Mili, y era esperarse hasta este momento, en que ella diera una resolución, aún con los ojos vendados, para poderte ver a los ojos. Sí, mira, Carmen, antes que nada, muchas gracias a Chamu y Mili. La verdad es que son unas excelentes personas, me quedo con la amistad de ellos. Yo creo que Chamu y Mili vieron que yo me esforzaba por tratar de platicar, por tratar de conocer, por tratar de ser... Axel, Axel, aquí el detalle es lo que yo te acabo de preguntar. Sí, claro, eso fue después. El por qué romper la magia de esta cita. ¿Por qué adelantarte en las redes sociales, luego, luego, a publicar, y decir, yo fui enamorándonos de esto, no sé, yo no vi las historias que hiciste, lo que hayas publicado, yo me voy con lo que está diciendo Leti en este momento. Es más, le hubiese dado yo una segunda oportunidad, pero es que en ningún momento me nombró que él estaba emocionado en conocerme. Entonces, realmente, pues, de verdad que no puedo. Leti, no queremos también que rompan tu corazón así de fácil. Entonces, Axel, ¿tienes una respuesta a mi pregunta? Sí, claro, sí, la verdad es que, bueno, como a final de cuentas, cuando la analicé la cita, una cosa es contestar las preguntas y otra cosa es realmente conocer a alguien. Nada más ella me contestaba, pero no me hacía la plática. Pero Axel, la oportunidad de conocerse iba a ser aquí, hoy, cuando te diera, y cuando te diera la oportunidad de irse a otra cita y vivir otro proceso. Claro, pero él hizo videos, de hecho, me habló de un video que tenía que salir yo, o sea, que me dijo, quiero que salgas en un video, y no sé qué, sacó videos y todo. Dijo, mis amigos, porque yo soy una persona muy agradable, soy el de todo el grupo, el que más puede salir en televisión y todo esto. Yo no quiero, o sea, yo quiero que la persona que venga por mí, venga realmente a conocerme a mí, a que se interese por mí. De eso se trata. Aquí el amor es real y queremos que las personas que vengan busquen a los amorosos de verdad, de corazón. Cerrado. Por hombres como tú, muchas mujeres ya no creen en el amor, lamentablemente. Y sinceramente, desde que te vi entrar aquí al portal, te me hiciste una farsa totalmente. Así que, Leti, no te sientas mal, siempre a las buenas mujeres le llegan buenos hombres. Oski. Mira, yo les hice una farsa o no, pero siento que no tienes tacto, porque desde ayer cuando te pusieron a tocar a Leti, la tocabas como si fuera una plastilina, luego no tienes tacto al decir las cosas, te están pidiendo una pregunta y no la sabes dar. Entonces, yo creo que deberías, es muy importante que te sepas expresar, porque puede haber muchos malentendidos donde puedes lastimar a las personas. Entonces, yo creo que Leti, si no es feliz ahí, pues ya, que mejor se acabe. Bebesita. Bebé, yo entiendo que todo el mundo quiere de modelo a Leti en sus videos después del exitazo rotundo que tengo el sugar baby, ¿no? Digo, mami, ¿no? Pero, mi Leti ya va a cobrar caro y tú no le alcanzas. Lo siento. Juan Carlos Acosta. Definitivamente, Leti, trata de tomar como un aprendizaje, es decir, o sea, la persona no cumplió las expectativas, no hizo las cosas bien, respetamos la forma de actuar, no estamos de acuerdo, Axel, tampoco no es un juicio hacia ti ni te sientas agredido, simplemente se está señalando lo que sucedió, ¿sale? Y que esto sirva de ejemplo para también a la gente que está viéndonos pueda venir auténticamente por alguien cuando realmente les interesa. Ariana, Axel, si después de una cita como la que tú tuviste, tan emotiva, donde no ves, donde estás en contacto con los sentidos, tu comentario más trascendente es que eres muy agradable y el más guapo de tus compañeros y el que puede salir en televisión, déjame decirte que a tu alma le falta mucho por aprender, ¿no? Definitivamente. Reflexiona, reflexiona porque no puede ser que te quedes con un comentario tan superficial después de una cita como la que tú. Elisa, mira qué lección te deja la vida por ser el chistosito del grupo y el agradable del grupo. Creo que el amor y la relación de pareja es un pilar importantísimo en la vida de las personas y qué pena que hayas jugado con eso en la vida de Leti y también en la tuya porque si no estabas listo pues no sé a qué viniste, Axel. Así es que llévate esta lección y que tu ego no te lleve otra vez a una lección tan fuerte. Pues creo que ya todos lo reforzamos, aquellas personas que estén interesados en venir por alguno de nuestros amorosos que realmente quieran buscar y encontrar el amor en este programa. Aquí se vive el amor de manera real. Así, buscamos gente que esté comprometida así como nuestro hashtag del día de hoy. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Chamo, fue una experiencia espectacular y quiero que mi próxima cita sea así como, así bonita, así era. Y entonces, Axel o Axel, pues le doy las gracias a Axel por haber venido, o sea, espero que sigas creciendo como persona, pero para mí no estás preparado. Ok, gracias. Muy bien, pues bueno, vamos Axel, ¿me acompañas, por favor? ¿Pero? Muy bien. Hicimos todo el esfuerzo para que funcionara. Leti, Leti, ¿te sentiste un poco decepcionada? ¿Concertada? Claro, porque tenía mucha emoción de que llegara el día de hoy y quizá fuera él y la persona. Leti, no te decepciones, siempre hay que seguir con una sonrisa en esta búsqueda del amor y dile por favor al público que nos está viendo qué buscas en el amor, a qué te comprometes en el amor. Yo me comprometo a que la persona que llegue lo voy a amar, lo voy a respetar, lo voy a adorar y lo voy a, ¿cómo te digo? Lo voy a hacer parte de mi familia. Muy bien. Gracias Leti. De nada. Que ese amor llegue pronto. Amén. Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!